Este 10 de diciembre, fecha en la que se entrega el Premio Nobel de Paz 2016 al presidente Juan Manuel Santos, se conmemoran los 120 años de la muerte de Alfred Nobel, inventor e industrial sueco que cedió su fortuna a los premios que llevan su nombre y que también reconocen los logros en los campos de la literatura, física, química, economía y medicina. Gracias por ver el video.